Otro día más, otra confusión, en la soledad de mi corazón y vos no estás. Alguien lo llevó, desapareció, nadie preguntó cómo estaba yo y qué pasó. ¿Quién se fue cuando él partió? Todo se llevó, ¿dónde irá a parar? Mi otra mitad ya no está. Igual sigo peleando, a veces la vida golpea duro de verdad. Siento tu sonrisa, dentro, muy dentro de mí, siempre estarás. Recuerdos del ayer, que jamás hay mal, hoy llena la ilusión, de este corazón jamás te irás. Te dejo este pato, te dejo este llanto, hoy te dejo tu sol. Igual sigo peleando, a veces la vida golpea duro de verdad. Siento tu sonrisa, dentro, muy dentro de mí, siempre estarás. Te dejo este pato, te dejo mi llanto, hoy te dejo mi llanto. Igual sigo peleando, a veces la vida golpea duro de verdad. Siento tu sonrisa, dentro, muy dentro de mí, siempre estarás. Igual sigo peleando, igual sigo peleando, a veces la vida golpea duro de verdad. Siento tu sonrisa, dentro, muy dentro de mí, siempre estarás. Siento tu sonrisa, dentro, muy dentro de mí, siempre estarás. Siento tu sonrisa, dentro, muy dentro de mí, siempre estarás. Siento tu sonrisa, dentro, muy dentro de mí, siempre estarás. Siento tu sonrisa, dentro, muy dentro de mí, siempre estarás. Siento tu sonrisa, dentro de mí, siempre estarás. Gracias.